Down, 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 down Men down, men down, men down Descargad al enemigo Men down, men down, men down Men down, men down, men down Men down ¡Suscríbete! ¡Fuck! 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 Loco, pero baja la sensibilidad, no baja, loco Viene ataque de mortero hostil Entra, entra, mi hijo Toda segura reubicada Meno uno ¡Mate a uno, sí! ¡Mate a otro lado, carajo! 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 Mira, mira, mira Se lo dije, ese Payaso, como tonto, ¿no? Tonto si es Le juega de pendejo el pano, ¿no? Es real, es real ese, se revivió No te vas, bro, aguántate Aguántate ahí, papi, aguántate ahí Compañeros, está redesplegando Espera, UAV enemigo UAV avanzado, está desplegando No, 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 no Pendeja al enemigo Pendeja al enemigo GG ¿Cómo ven los enemigos? Yo creo que si los jugara no vele nada Nada, sí se ven, Marisol, sí se ven ahí Bueno, poquitos se ven, pero se ven, se ven, se ven, se ven Va a estar difícil ahora por la beta Pero cuando le metan más gráfico y sombra y toda esa vaina Así se va a ver mejor Va a tener mejor fluidez Y el HUD va a andar mejor Y los botones van a funcionar mejor Hay que tenerle fe, hay que tenerle fe Hay que tenerle mucha fe No, 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 no Hoy se ven, se ven, se ven, se ven, se ven, se ven... Gracias por ver el video.